Los principales ejes temáticos que vamos a tratar en la Comisión de Derechos Reales acerca del derecho real de superficie serían los siguientes. Primero, el régimen legal en sus dos manifestaciones de la superficie, el derecho real temporario de plantar, forestar y construir en un inmueble ajeno y la propiedad superficiaria de lo plantado, forestado y construido. Con la particular problemática de la duplicidad del régimen legal subletorio como lo aplicamos en el tránsito de la superficie a la propiedad superficiaria. Otra cuestión son los plazos máximos de duración del derecho, cómo se computan y por qué la diferencia de plazos. Respecto de los modos de adquisición, ¿por qué sólo la prescripción breve? En relación al objeto, el código refiere al emplazamiento, pero no a la extensión volumétrica, tampoco al destino de las obras. Un tema muy importante por su casuística es la propiedad horizontal superficiaria. Respecto de los gravámenes, la hipoteca superficiaria, la anticresis superficiaria, también la facultad de afectar a vivienda y la transmisión del derecho de superficie con las implicancias respecto de la transmisión de las obligaciones y su subsistencia. También la extinción de la superficie y sus efectos, la indemnización y el rico tema del impacto de la autonomía de la voluntad en la modelación del derecho de superficie y las implicancias registrales.